Hola viajeros del lenguaje, el día de hoy estoy aquí para traerles la reseña de uno de los últimos libros de literatura que terminé, que es este de aquí. Es un compendio de dos de los cuentos más populares de Edgar Allan Poe. Lo encontré en Amazon, voy a poner por ahí el precio, pero solo lo encontré en euros, yo lo compré en otro sitio que me costó muy barato. Lo busqué en Amazon y lo terminé comprando en Amazonas. ¿Eres pobre? No olviden dejar su like, suscribirse, compartir este vídeo con todos los fanáticos de la lectura para que el glorioso algoritmo de YouTube pueda compartir aún más este vídeo y llegue a más personas. En particular me gustó mucho la edición de este libro, es de la editorial Vicens Vives y me gustó mucho porque normalmente para las reseñas de los libros siempre trato de investigar aunque sea un poco de la vida del autor, como para tener un contexto. Los literatos así lo hacen siempre, como que investigan el contexto para poder interpretar quizá un poco mejor los textos. ¿Qué demonios escribo hoy? Ya sé. Algo sencillo. Me preguntaba mientras espantaba las moscas de mi cara. Por tanto, la mosca representa el condicionamiento de la sociedad, el peso de la sociedad sobre nuestro autor. ¡Ojo! La mosca es negra. ¿Por qué? Porque nuestro autor cree que la sociedad es negra, es abrumadora. Pero pues este libro me ahorró la chamba, me ahorró el trabajo mi primera chamba, porque pues aquí en la introducción ya tiene toda una descripción del autor, de su vida, de su obra, etc. y está muy interesante. A ver, el autor de esta introducción es Javier Fornieles, así que pues gracias Javier Fornieles y gracias Vicens Vives por hacer esa introducción. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Edgar Allan Poe. Supongo que lo han escuchado o lo conocen muchos de ustedes. Es un escritor de los que pasaron a la historia como algunos autores que están marcados por la desgracia, por una tragedia, por la vida muy trágica. Sí, hay muchos, hay muchos literatos. Pero bueno, el caso es que Edgar Allan Poe nació en una familia acomodada, pero resultó que su papá los abandonó, su mamá al poco tiempo murió de tuberculosis y no estoy mal y quedó huérfano. No se puede tener más mala suerte en el mundo. Entonces lo adoptó una familia de acogida que pues estaba buscando un hijo y el apellido Poe sí es de su familia, o sea, de su familia biológica, pero el apellido Allan es de la familia que él lo adoptó. ¿Qué? ¿Alan es su apellido? Sí, Alan Poe. Son sus dos apellidos. Sí, entonces a pesar de eso parece ser que él no tuvo nada de buena relación con quien vendría a ser su padrastro. De hecho al punto que el tipo, o sea, su padrastro ni siquiera lo dejó en su testamento. O sea, él no heredó nada de su familia. Y pues parece ser que el principio de sus rencillas era porque Edgar Allan Poe pues quería dedicarse a la literatura mientras que su papá no, o sea, su padrastro quería que estudiara derecho o algo que fuera a dejarle más, una vida más provechosa que es algo muy común que nos dicen a los que estudiamos algo de letras o humanidades. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a trabajar? ¿No? Y aquí estoy haciendo videos de YouTube. El caso es que Edgar Allan Poe, este, parece que hay confusión en qué año nació, pero la fecha más aceptada es 1809, sí. Porque fallece en 1849 con tan solo 40 años. Pero bueno, ahorita vamos a hablar más de eso. Resulta que el hombre, pues aún así, pues él dice yo, esto es lo que quiero, se sale de la universidad y comienza a dedicarse como a escribir sus cuentos, los vende a algunos, algunas revistas periódicos y pues de eso vive, pero no vive muy bien. Y además, este, se cuenta que a raíz de esto, pues él tenía muchos problemas emocionales y cae en el alcoholismo. Tras que no tenía dinero, luego, ya saben, ¿no? Señora, me ofende. Soy pobre pero honrado. Bueno, resulta que también otra de las cosas muy creepys de su vida es que cuando él tiene como 26 años, a ver, déjame verificar. Sí, 26 años, se casa con una de sus primas y su prima tenía 13 años. ¿Primas de los adoptados o prima, prima de ese año? Ah, buena pregunta. No, no, no tengo ese dato. Pero era su prima. Bueno, el caso es que este, este hombre se casa con su prima, aunque hay algunas fuentes que dicen que en, en el acta de matrimonio se decía que la prima tenía 21 años, así que, pues no se sabe. Pero la mayoría de fuentes dicen que ella, pues básicamente era una adolescente cuando se casa con una niña, cuando se casa con él. Ya en, esto pasó en 1835 y en 1847 muere su esposa, que ya no era una niña para ese entonces. ¡Diablos, señorita! Pero bueno, en 1843, unos años antes, publica uno de los cuentos que vamos a abordar el día de hoy, que es El escarabajo de oro, que fue uno de los cuentos que, digamos, le dio su reconocimiento que tiene hasta el día de hoy. Ah, por cierto, no dije, pero Edgar Allan Poe es estadounidense. Bueno, fue estadounidense. Resulta que cuando su segunda esposa, Faye, cuando su primera esposa fallece, él se compromete a casarse con otra mujer, que parece ser que ya no era una niña, si era una mujer. Y bueno, se iban a casar y los testigos, porque aquí sucede un... hay un misterio en torno a la muerte de Edgar Allan Poe. Los testigos dicen que él estaba muy ilusionado, que lo habían visto muy feliz. De hecho, parece ser que la mujer, una de las condiciones que le dio para que se casara con él era que dejara la bebida y él ya había dejado de tomar. Pero él está viajando para encontrarse con ella y nunca llegó. Nunca llegó y estuvo desaparecido varios días, hasta que lo encontraron en una calle, tirado, todo en un notable estado como de... no sé cómo decirlo... o sea, que no estaba en sí. Estaba como drogado o algo por el estilo. La ropa hecha girones, toda rota. ¡Pero qué salado, tío! ¡Qué salado para que te encuentre así! Y entonces, pues, uno de sus amigos, que es el quien lo encuentra, lo lleva al hospital y parece ser que él solamente dice como palabras al aire, sin mucha conexión. No sabe decir qué fue lo que le pasó, porque eso era lo que le estaban preguntando. Y al poco tiempo en el hospital muere. Muere en 1849, en octubre, si no estoy mal, creo que muere, pero no apunté la fecha. Y bueno, fue muy extraño por la situación, ¿no? O sea, cómo acabó allí Edgar Allan Poe. Hay algunas hipótesis. Y eso es paradójico, ¿no? Porque Edgar Allan Poe es conocido por sus cuentos o por sus historias de misterio. Y cómo su misma muerte acabó siendo un misterio, porque aparte los documentos del hospital, donde probablemente pudimos haber sabido qué fue lo que le pasó, se perdieron. O sea, que a día de hoy no sabemos qué fue lo que le pasó al final. Pero hay alguna hipótesis y la más aceptada, digamos, es que en ese tiempo se estaban realizando las elecciones. Era conocido que algunos partidos políticos encontraban a gente, sobre todo si veían que eran extranjeros o que eran gente pues no... de como de no muy buen vivir. Y los emborrachaban o los drogaban para llevarlos a votar. Y luego los dejaban allá o les robaban sus cosas y todo, ¿no? Entonces se piensa que eso fue lo que pudo haberle pasado a Edgar Allan Allan Poe, pero pues al final no supimos qué pasó. Acá también hacen eso, pero la gente se emborracha sola y se va a votar así. Ese mismo resultado igual acá. Bueno, el caso es que ese es el contexto en el que Edgar Allan Poe escribió El escarabajo de oro y Los crímenes de la calle morgue, que son los dos cuentos de los que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, obviamente solamente voy a contar un poco la historia, no pienso contar el final para no arruinárselos. Igual los cuentos se encuentran por separado, los pueden buscar, o sea, no tienen que comprar esta específicamente para leerlos, pero se los recomiendo mucho. La cuestión con Edgar Allan Poe es que él fue el punto de partida para muchos autores que vinieron después. Por ejemplo, Edgar Allan Poe era muy conocido porque él solía utilizar lo que se conoce como el narrador en tercera persona, testigo, que un narrador testigo es alguien que cuenta la historia del protagonista, o sea, siendo él un testigo, pero no es su propia historia, sino que está contando la historia del protagonista. Edgar Allan Poe es muy conocido por utilizar esa técnica. También otra de las técnicas que él utiliza como para dar verosimilitud, que verosimilitud quiere decir que la historia sea creíble para nosotros como lectores. Aunque sepamos que es ficción, nos lo creemos. No sé si les ha pasado alguna vez que ven una película o leen algo que como que sienten que es muy forzado, muy falso. Bueno, eso es porque no tiene verosimilitud de la historia. Una de las técnicas que Edgar Allan Poe tiene para dar verosimilitud a sus textos es poner las fechas, por ejemplo, 1800, pero solamente te pone 1, 8 y 3 puntitos, que significa que puede ser en cualquier año, pero no te va a decir exactamente cuál año como para no verse comprometido con la historia que supuestamente es real. Esto también es otra técnica. Y pues la historia de la técnica del narrador testigo también sirve para dar verosimilitud. Bueno, en el escarabajo de oro tenemos a un narrador que nos cuenta la historia de un hombre que se llama William Legrand y su fiel sirviente que se llama Júpiter. Júpiter está muy preocupado por su amo porque está teniendo conductas muy raras, hasta el punto que un día llega William Legrand y le dice a Júpiter y a nuestro narrador que lo acompañen a la selva y en lo más profundo recóndito y le empieza a dar una serie de instrucciones a Júpiter porque supuestamente van a encontrar un tesoro. Entonces las instrucciones es que Júpiter se tiene que subir a un árbol muy específico, tiene que andar por una rama muy específica y al final de esa rama se iba a encontrar una calavera, una cabeza y tenía que pasar por uno de los ojos, por el ojo derecho, si no estoy mal, un hilo el cual iba a dejar caer y cuando cayera al suelo iba a indicar el lugar preciso donde tenían que escarbar para encontrar el tesoro. Resulta que el tesoro no aparece y todos dicen bueno, está loco, ¿no? Pero cuando están saliendo de la selva, William Legrand detiene a Júpiter y le dice Júpiter muéstrame tu ojo derecho y Júpiter señala su ojo izquierdo. Entonces se da cuenta que Júpiter pues se había confundido de ojo, entonces regresan y calculan dónde estaría la posición del otro ojo, escarbar y sí encuentran el tesoro, ¿no? Entonces se preguntarán ¿y por qué se llama el cuento del escarabajo de oro? Bueno, porque resulta que supuestamente William Legrand logra encontrar el tesoro gracias a que encuentra un escarabajo de oro como un amuletito y bueno, a partir de ese escarabajo va siguiendo otras pistas que lo llevan a la conclusión de que allá hay un tesoro. No les voy a contar las pistas porque esa es la segunda parte del cuento cuando él va explicando toda su deducción. Que eso también es algo que hace Edgar Allan Poe. Se centra mucho en contar cómo nuestro investigador realiza su serie de deducciones que luego es una inspiración para otros detectives que vendrán tiempo después como el famosísimo Sherlock Holmes que se inspira en las historias de Edgar Allan Poe. Eso es todo sobre el escarabajo de oro. El segundo cuento que es los crímenes de la calle morgue que es más largo que el escarabajo de oro. Ya lo había leído hace tiempo pero como que no me acordaba bien. Ahorita que lo volví a leer me dio de verdad mucho... ay no sé... en México tenemos una palabra que se llama ñañaras. O sea, me dio ñañas. ¿Cómo se dice eso en otros españoles? Me dio cosa, me dio repelús. Creo que esa palabra es más adecuada. Se me puso la piel de gallina por la descripción de la escena del crimen. Es una descripción horrenda, de verdad. Te revuelve el estómago. Sobre todo si te lo estás imaginando. Dicen que este cuento está inspirado realmente. O sea, Edgar Allan Poe se inspiró en una nota de prensa de un crimen que nunca se logró resolver. Entonces él como que en su cuento lo resolvió por decirlo así. Aunque en realidad no sabemos qué es lo que en realidad pasó. Bueno, sucede en este crimen que cuando llegan a la casa, la casa está toda cerrada. Nadie sabe cómo pudo entrar o salir alguien. Se encuentra en el cadáver de una anciana y de su nieta. Uno de ellos, no recuerdo si el del anciano o de la nieta, está metido en la chimenea y nadie sabe cómo rayos lo metieron por allá. Uy, eso es muy feo. Nadie sabe cómo metieron el cadáver por la chimenea. Entonces pues ahí está la escena del crimen. Hay unos testigos que son los vecinos de alrededor porque todo parece que sucedió como a las tres de la mañana. Los testigos dicen que como a esa hora empezaron a escuchar gritos en la casa de las mujeres, pero eran gritos muy extraños porque una de las voces hablaba en francés y decía cosas como, maldita bestia, este, mal diablo, no sé qué, eres una bestia del demonio, ¿no? Eso se escuchaba y ellos lo entendieron y todos los testigos coincidieron en lo mismo. Pero la otra voz nadie la entendió. O sea, por ejemplo, uno de los testigos era francés y decía que la otra voz hablaba en español. Y el español, porque había un testigo español, decía, no, que hablaba en inglés la otra voz. O sea, nadie se puso de acuerdo en qué idioma estaba hablando porque no le entendían y era una voz muy particular. Entonces con estos datos del crimen aparece uno de los investigadores que después Edgar Allan Poe también lo retoma para otras historias y que en mi opinión es una de las fuertes, bueno, no solo en mi opinión, es una de las fuertes inspiraciones para Sherlock Holmes que es August Dupin. Y no solo para Sherlock Holmes, también por ejemplo para el investigador que de Agatha Christie, etcétera. Bueno, para los investigadores en general. Entonces, August Dupin no era parte de la policía, era como un investigador externo, pero es él quien logra resolver el misterio de los crímenes de la calle Morgue. Y de verdad, el final es inesperado, sí. O sea, cómo sucedió todo eso es inesperado. Y el criminal es el menos esperado también. Pero bueno, no lo voy a decir para no arruinarles el final y que ustedes también puedan acercarse a conocer estas dos fantásticas historias. Bueno, a mí me gusta mucho en general la literatura de Edgar Allan Poe, así que para mí tiene cinco estrellas de cinco. Y bueno, viajeros del lenguaje, eso es todo por ahora. Espero que les animen a leer algunos cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Tienen algún cuento que sea su favorito de Edgar Allan Poe y que no lo hayamos comentado aquí? Pónganlo en los comentarios, por favor. Mi favorito es Los Crímenes de la Calle Morgue. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.